Vaya Julio, para donde vamos? Para donde vamos? Para adelante Para adelante? Si Ay Dios Vamos a preguntarle al viejito para donde vamos Hola papas Hola Bien Yo quiero hacer una pregunta A donde vamos? A una misión A una aventura A un tour A una excursión A mi me gusta Los tours a mi me gustan Podemos ir también a tu tour Vamos, vamos, vamos Pero otro día hoy no Obvio Otro día Ya no salimos Vamos a tu casa Falta tu casa La casa de la Andrea Mi casa La de la Andrea La de la Casey Falta la nueva Es una vida especial Yo creo que mañana vamos para allá De verdad Regresa el martes Regresa ya Ya no viene Por que lo dices Por que lo dices? Vamos el sábado mañana Te quedas sábado Te daría la chance de quedarte el domingo Porque nosotros Y te venía el domingo de la tarde con nosotros Ajá Vaya caro Para que no pagues Para pasar el lunes con mi familia Es que no es que no te doy Sino que si te quedas ya no regresar Porque creo que no voy a regresar Porque no vas a encontrar gente Es que Mira a ver 100 y te voy a traer Vale Es que no Vale Vale mira Escuchame Dos opciones No vale más No vale más Ya ves Y por hacerte el favor Por allá son como 70 de gasolina Más de allá para acá Pues no olvidaste 70 de gasolina 70 de gasolina 70 de gasolina Vemos a la de ahí a San Miguel A la A la La Silvia A la Silvia A la Silvia 60 de gasolina 80 de gasolina Como 3 dólares te vas a cobrar 2.50 Crisenta, por favor, me manda la comida mela. ¿Puede así? La Prado. Que si vamos, digamos, por ejemplo, mañana, tienes dos opciones, como va a ser domingo, que nos vamos a regresar, va. Vamos al tour de tu casa el sábado, nos vamos para los Megas, para Chile, por todo, y vos vas a andar con nosotros. Para con Chagua. No, es que está con Chagua. Vamos al tour y la dejo. Pero allá donde le dije, yo no creo. Camas, ¿por qué no se tiene una gran caminar? Vamos a la isla con ellos. No, no hay nada que caminar. Vamos al tour. Vamos al tour de la casa de ella. La dejamos ahí en la casa de ella y nosotros nos vamos a dar tour. Para que ella más se lea con nosotros. en lugar de en lugar de el resto del sábado y el domingo que nos vamos al tour vos te vas con nosotros todo el tour te quedas el domingo ahí buscamos como éste es a miguel para allá como sea y lo que le quiero que dice que no voy a volver Es que ella lo que quiere es pasar un lunes, allá es todo lo que quiere. Por lo que dijo aquella abeja. Yo creo que a la fina de semana trabaja por eso. Viejo, mireme, mireme. Y porque a mí no me da descanso los domingos y trabajo el lunes. Con los albañiles. ¿Cómo estás tú? Con chicos. No, con chicos no. Los chicos no. Es el domingo y vas a trabajar el lunes. Por ir a ver a Alex. Por eso te digo. Y los fines de semana. Y los fines de semana. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Ya está. Ya está. Ya está. No, pero el domingo descansa. ¿A poco rato te quieres quedar ahí? Por corazón. Quiero aprovechar a ver a tu papá. Es que eso es lo que quiero. Ella dijo a mi mamá. La Carmen ya me anda disernando ya. Dice que si lo llega a ver se desmayan. Se le entrega. Dice todo. Ella. Dice lo mismo que yo. ¡Ey! 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 No supera. No supera esta bicha. Mi amor supera. La vez pasada yo le dije a la noche. El día que lo llegue a ver yo me desmayo. Se le hable. 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 Si fueron a gustarse con nosotros porque no se le hable. Yo me hablo. Me tiro. Me tiro. Ah, mire, viejo. Ese es cierto. Fíjese. Esta bicha yo la creía muy humilde, tranquila. Va a creer que estaba lavando los carros. Y decía. Aquí Ana Paylo dice. Este. No espera hacer cosas. Pero si hay espacio. Y mire, ve. Te ponen brocada viejo así. Sí, mamá. Aquí dice. Boca abajo. Boca abajo. Y yo me quedé así, mire, ve. Las bocas que hacía. Sí, ve. Hasta M. Dije. Habla de este tema porque vas a ver. Pero los que chucas son. No. Dice. Mira humilde, mire. Hasta la Angie. Pero la Angie. Ya. 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 Camila, para aclararte después de todo. Pero ahorita no hablamos de eso. Ya. Chuca. Ya. 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 Ha. Ya. Y como. Ya. Levanten la mano. Quien cree? Así va. Quien le cree a la Carmencita de que va a volver? Levanten la mano. Quien cree eso? Que va a volver? Es verdad? Yo. Ay. Ya no vuelve. Ni por la cobija. Claro que sí. Que vuelve. Bien. La verdad ya está la otra. si no pero como me voy a quedar y voy a dejar todo y volver a pagar lo que tienes acá no te ha costado nada lo puedes vender yo lo dije alguna ropa si yo le he comprado pero 50 dolares me quieren dar 50 yo le aconseje que me voy a regalar yo lo voy a comprar yo lo voy a comprar vaya yo me siento al final después se sienta a lo que le tenía miedo era el cocinando pero ya pasó le tiene miedo ni yo ni yo como acabamos antes yo miraba los videos cocinando antes y antes los acabamos hasta llorando saliamos de la cocinando depende de lo que hayas hecho yo le digo lo que le pasó en el primer cocinando ni cenar quiso de ver ah si ¡pero esta y Walcott es contento! la pen tira la gente viene y le dice la Wendy es show es show la gay la gente te dice view en el llan aguanto el lancho ella le dice view en el arquillo y se lo decía como que de verdad y así uno dice algo y ya se sienten mal también cuando viene el tema de que como han hecho algo después hablamos de cocina después hablamos hombre vamos a actuar a un tour ¡Aplausos! 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 salgamos porque no hemos salido por esta puerta un día bueno para mí no es bueno un día malo ya me emociona ahora como la otra vez estoslas si me gustan porque comemos ya van los chuchos después del 14 nosotros tenemos la iniciativa de tomar sopa cuando vayamos a la casa de la de la de la wendy es que el nombre y anda vivo esto ¿Puedo poner una regla? Para mi madre no llegan desnudas ¿Por qué esto es fraude? Mi mamá me preguntó Que si iban a ir a mi casa Por la sopa de red Y veras que falta tu casa Entonces sería Yo quiero pasar la casa Las arcas Está chulo Qué lindo Mételo a tu chucha Hablando de otro tema Y ese nuevo Deli Hablando de otro tema Esta calle Espectáculo gratis Espectáculo Que baile Que baile Que baile Que baile Que baile Qué bonito Y el piquetero Para caminar Así le hacía el diablo Le dijo que iba a ir a la calle En la noche A ver qué meme Va brincando Porque ya no aguanta Una fila india Porque pasa la bolqueta Hablando de otro tema Ahorita que viene la bolqueta Nos me ocurrió una idea Ajá Viene un día al cine En la bolqueta Y el grabado No dejan entrar la bolqueta Hola Dejamos el parqueo por ahí Chau Chau Quítese Quítese Chau Si vamos en la bolqueta Suceso dos lajes No va Porque le daría pena Y vaya en esa Chucho Chucho Dele Diciéndole a las arcas De la yegua Y supuestamente Está en venta La que le quiere dar A las arcas